El regulador general de la República, Roberto Jiménez, reafirmó su compromiso con seguir buscando facilidades para los distintos sectores regulados, con el fin de que estos puedan también aportar en la reactivación de la economía nacional, tanto en el mantenimiento de la calidad del servicio que brindan, como en la generación de empleo. El regulador señaló que desde el inicio de la pandemia iniciaron un análisis del impacto de este en los distintos sectores regulados, por lo que debieron aplicarse medidas que permitieran asegurar la continuidad de estos. En cada una de esas áreas, los ministros rectores plantearon la necesidad de acciones conjuntas entre todas las instituciones públicas, es decir, tomar acciones de política pública ante la situación de pandemia para salvaguardar primero el interés de los usuarios y en segundo término salvaguardar la continuidad de los servicios y la gestión de las empresas que en muchos casos de países de América Latina y del mundo estaban siendo muy afectadas, la continuidad y la calidad de los servicios públicos. En este marco, Jiménez fue crítico de cualquier tergiversación que se pueda hacer del fin de las acciones tomadas, como la crítica por la segmentación del pago del canon autorizada para el sector autobusero, teniendo en cuenta que han intervenido brindando apoyo a todos los servicios por igual. Yo no entiendo cómo un medio de comunicación se deja plantear situaciones sin entender el contexto que estamos viviendo. Y lamentable el periódico que me refiero es lamentable porque no están entendiendo que si no le dábamos en alguna medida un respiro a través del canon podría ser que tuvieran que quitar o dejar de dar los servicios y quién iba a ser afectado, los usuarios, y en segundo término perder las concesiones en un contexto de gran problemática nacional. Entonces, lo que hay que hacer, todo lo contrario, y así lo dicen las diferentes interacciones que hemos tenido a nivel de reguladores de Iberoamérica, es que el ente regulador es proactivo tratando de coayuvar en un momento de crisis, fortaleciendo la regulación para ayudar en la calidad del servicio a los usuarios, arreglos de pago, mejoras tarifarias y por otra parte al prestador tratando de darle condiciones un poco distintas, entendiendo que el entorno y la realidad que todos estamos viviendo es distinta. Jiménez ratificó que en este sentido ya avance el proceso para la autorización a Copelesca para que aplique una tarifa diferenciada al sector productivo de su zona de concesión. Estamos haciendo un trabajo coordinado con Copelesca, con el sector productivo de San Carlos, y un poco siguiendo la línea de lo que hemos establecido como norte en la política del sector eléctrico, y es propiciar una regulación pero que genere eficiencia y eficacia, que dé señales económicas apropiadas y que estimule la competitividad del país. Y parte de esa estrategia es establecer tarifas en niveles mejores o más bajas para el sector productivo nacional. Ya estamos con varias empresas que lo hemos hecho y tenemos la tarea, en este momento está en proceso, con Copelesca, que creemos que es de gran importancia para el desarrollo de esa región, de ese polo de desarrollo nacional que es muy importante, esos clústeres productivos para el bienestar y calidad de vida de Costa Rica. De esta forma, desde la Arecep, esperan seguir generando iniciativas para hacerle frente a la pandemia.